Ya comenzaron en Mar de Ajó, luego del receso por la temporada alta, las obras de rebacheo. La verdad que hemos estado como nunca antes trabajando durante todo el verano, no solo en las tareas de mantenimiento, limpieza, higiene urbana y demás, sino en tareas también de obra, sin molestar a los vecinos. Pero bueno, en este caso estamos trabajando con el rebacheo, hemos estado trabajando en la calle Las Margaritas, en la calle Cramer y Azopardo, ahora estamos trabajando en Diagonal Rivadavia y continuaremos haciendo algunos lugares puntuales que necesitan rebacheo. En algunos casos se asfalta de nuevo el sector arreglado, y en otros se pone hormigón para una mayor durabilidad. Se está trabajando con hormigón, o sea que es un arreglo que tiene que... el asfalto a veces se deteriora, el hormigón por lo general dura muchísimo tiempo más, y bueno, se está haciendo con este material el arreglo, y por eso la mejor manera de trabajarlo al pozo es haciendo un arreglo de base.